Gracias a CIES, tras manifestar su preocupación y apoyo a la magistrada Miriam Germán por las amenazas que ha recibido, miembros de Participación Ciudadana indicaron que éstas solo buscan amedrentar su trabajo. Pienso que no van a hacer nada y no van a poder hacer nada, pero yo creo que realmente lo primero es amedrentar, meter miedo, asustar. De su lado, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia señaló que ese tipo de amenazas es el mecanismo que utiliza el crimen organizado cuando se afectan sus intereses. Evidentemente de que a mí no me sorprende que en esta ocasión ella reciba ese tipo de amenazas, porque la realidad es que ella está de una manera frontal combatiendo el crimen organizado. Gremialistas provinciales acudieron esta mañana a la Procuraduría a manifestarle su apoyo a Germán. Y le decimos a esos sectores que si tocan a Miriam, nos tocan a todos. La Procuradora confirmó el martes que recibe amenazas de muertes a través de mensajes instantáneos y que estas intimidaciones fueron dirigidas a uno de sus hijos. Los consultados indicaron que durante la investigación por las amenazas contra Germán debe garantizarse la seguridad de ella y toda su familia. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios.